Ok, la siguiente, La Malagueña. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. La Malagueña, mi asal de rosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Maragueña, sal de rosa. Y decir, qué niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Una cambio de mis deza. Bajaña, mi asal de rosa. Bajaña, mi asal de rosa. Bajaña, mi asal de rosa. Besar tus labios quisiera, malagueña, sal de rosa. Bajaña, mi asal de rosa. Bajaña, mi asal de rosa. Y decir, qué niña hermosa. Que eres linda y hechicera. Como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Gracias.